Estamos en Cleveland, el mexicano Jaime García con su sexta apertura de la campaña enfrentando a los indios ante quienes tiene marca de cero ganados y dos periodos con 5.59 en dos aperturas a lo largo de su carrera en las grandes ligas. En la segunda entrada Russell Martin con este lineazo hacia el jardín derecho y Chisenhall con la joyita a la defensiva quedándose con Doña Blanca en la segunda entrada. Tyler Naquin venía con este doblete hacia el jardín izquierdo productor de dos carreras con las cuales los indios tomaban la ventaja tempranera. Más tarde ya con la pizarra 4 por 2 Carrasco el abridor de los indios el ponche y salía del problema alta del octavo episodio Jaime García ya había abandonado el encuentro tras 5 entradas de labor buena jugada por parte del cuadro de los indios y más tarde Jason Kipnis con el cuadrangular 397 pies por todo el jardín derecho 11 por 3 se movía la pizarra. El mexicano se fue con 5 entradas de 5 hits, 4 carreras, 3 limpias, 1 base por bolas y 3 ponches. En la apertura del noveno rollo Grichuk con el cuadrangular 428 pies por todo el jardín central ponía más decoroso el marcador pero Toronto seguía amenazando y aquí Justin Smog con este doblete hacia el jardín central y derecho traía dos más y la ventaja ya era solamente de 3. Continuaba el rally para los visitantes Russell Martin con el lineazo por el jardín central no puede quedarse con Doña Blanca el guardaboz que es la pelota se extendía hasta lo profundo del jardín central y sus 400 pies cuadrangular dentro del terreno para el canadiense que traía dos más al plato 11 por 10 se acercaban los azulejos pero vendría Cody Allen con el ponche para Grichuk y de esta forma terminaba el encuentro Cleveland supera 11 carreras por 10 a Toronto en un juego bastante loco el mexicano Jaime García perdió el encuentro repetimos 5 entradas de 5 hits 4 carreras, 3 limpias, 1 base por bolas y 3 ponches su marca ahora es negativa, 2 ganados y 3 perdidos